esta casa tiene dos niveles esta casa están pidiendo 364 mil dólares por ella es una casa casi 2.500 pies cuadrados 4 4 3 baños tiene canal y de salida al bar es un sitio en un barrio espectacularmente bonito cerca a los centros comerciales cerca cerca todo muy bonita la casa muy espectacular la casa casa número uno esta es una cara espectacularmente bonita esta casa están pidiendo por ella 364 mil dólares se puede hacer una oferta un poquito más barata esta casa tiene piscina tiene jacuzzi tiene canal con salida al mar está cerca a los centros comerciales tiene tres baños este es el jacuzzi en un jacuzzi espectacular con todas las de la ley eso entra agua es programable ir a chorros parece un computador hace de todo en el baño este es el baño sanitario este es el clóset este es lavador y secador aquí está el laundry en un closet pequeño otro closet dejó las escalas esta casa tiene cuatro cuartos tiene tres baños tiene dos mil y pico de pies cuadrados fue construida en 1985 tiene piscina tiene canal con salida al mar tiene jacuzzi esta es la piscina gigantesca una piscina grandísima que tiene vista al canal y a la salida al mar tiene agua en la ciudad esta es la sala comedor cocina esta es la cocina con todos los electrodomésticos tiene lavadora secadora lavaplatos tiene alarma tiene microondas tiene nevera de dos puestos una cara gigantesca en un garaje espectacularmente bonito con control remoto con puertas de salida al otro lado tiene su tallercito aquí tiene agua caliente agua fría tiene un sistema especial de breaker para las aguas calientes para las casas tiene garaje eléctricos y es de aquí está el aire acondicionado central que es un aire casi nuevo aquí está la parte de atrás recoge tres veces la basura aquí está el canal el canal de salida este es el garaje con el taller tiene piso muy bonito esta es la cocina este tiene neverita para los licores especial para los licores tiene alarma tiene acondicionado central tiene una especie de chimenea estamos viendo el primer piso no más aquí tiene otro baño que tiene salida al otro lado tiene baño con salida aquí bañera y este baño sale a la sale a la piscina sale a la piscina tiene baño con salida a la piscina tiene un clóset es una casa espectacularmente bonita aquí tiene otra pieza gigantesca con su buen clóset tiene vista el canal que sale al mar este canal está cerca al mar es un canal de agua salada que sale al mar tiene su propio bote esta casa la puede entregar con su propio bote tiene su grúa su bote su y aquí está la piscina la piscina y el canal tiene sul 36 tiene su luna tiene su luna tiene su luna y aquí está la piscina y aquí está la piscina y aquí está la piscina hay una piscina ¡Suscríbete! Ahora vamos para el segundo nivel, el segundo piso. Esta casa tiene dos niveles, esta casa tiene todo lo que usted necesita. Tiene canal, tiene piscina, tiene agua en la ciudad, está cerca a los centros comerciales, está cerca a Walmart, está casi en todo el centro de Keikoran, el precio está muy barato. Este es el segundo nivel, que tiene otra pieza con su clóset, otras dos piezas tiene, y la pieza principal con su clóset gigante, que se puede entrar caminando. Como el otro baño, también gigantesco, grandísimo, con su bañera, una bañera completa, con vista al frente de la casa. Este es el frente de la casa, en un barrio espectacularmente bonito. Este es el tercer baño, baño principal, y esta es la bañera, con su lucha, súper bonita. Este es otro clóset, tiene dos, y aquí está el sanitario, completamente privado. Esta es la pieza principal, el segundo piso. A otro clóset, tiene dos clóset gigantescos, tiene un clóset allí, y esta es la vista de la casa, en el segundo piso. Aquí podemos ver la casa, el canal, la lancha. El canal con salida al mar. La casa espectacularmente bonita, para que la miren. Se ha sido jaramillo, 239, 645, control de aire acondicionado, casi que nuevecito. Llámenos. Repetimos, esta es la casa de cuatro cuartos, tres baños, dos garajos, construida en 1990. Están pidiendo 364 mil dólares, cuatro cuartos, tres baños. Tiene piscina, tiene canal con salida al mar. Esta es la piscina. Tiene aquí una especie de jacuzzi. Esta es la piscina. Tiene un cuarto de acre. Y este es el canal con su botecito. Se puede negociar el bote, el bote y el canal con salida al mar. El canal está pegadito allí, sale, allí voltea para salir al mar. La piscina, jacuzzi. El segundo piso de la casa. Tiene su grúa para bajar y subir la lancha. Tiene también sus motorcitos, su muelle completo. Hacer este muelle solamente vale casi 18 mil dólares. Con su lanchita ahí se puede negociar la lancha. Puede incluir la lancha en el precio. Y aquí vemos la lancha con salida al mar. Esta lancha, este monte puede ir a cualquier parte del mundo, a China, Alemania, a Rusia. Puerto Rico. Estas son las fincas aledañas. Cada una tiene su barquito. Esta es la casa, pista de abajo. Esta es la lanchita que la pueden incluir en el negocio. Llamarás a Sergio Jaramitíos, 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias. Este es un canal. Aquí vemos las lanchas. Tiene canal, tiene food, tiene agua de la ciudad. Aquí también se puede pescar. Aquí tiene su propia grúa. Una casa súper barata. Con todo, por menos de 350 mil dólares. Súper barata. Llámenos. Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias. Esta es la casa de la semana. Casa súper barata. Aquí tiene el baño, trae el baño social y entra a la cocina. Y, como es, esta es la casa de la cocina, se dio la cocina. Está bien. Estamos en el baño.